Y por medio de diferentes operativos liderados por la policía metropolitana lograron capturar a 13 personas por delitos como hurto, homicidio, entre ellos uno de los hombres más buscados de Robledo. En la Comuna 7 fue aprendido alias Cucho William, integrante de la Odín Robledo y quien hacía parte de los más buscados de la ciudad. Este hombre sería el responsable del cobro de extorsiones, homicidio, desplazamiento y venta de estupefacientes en Robledo. En el mismo operativo también fueron capturados seis integrantes más de esta Odín. Asimismo, alias Drago, integrante del Grupo Delincuencial Común Kennedy, alineado a la Odín Robledo, fue capturado por el delito de hurto calificado y agravado por hurtar entidades financieras bajo la modalidad de taquillazo. En otro hecho, en la Comuna 3 Manrique, una mujer conocida como Jessica, integrante del Grupo Delincuencial Oficina de la 30, alineada a la Odín, la terraza fue capturada por su presunta participación en el homicidio de un patrullero de la policía. También en Manrique fueron incautados 100 kilos de marihuana camuflados en ocho bolsas que contenían concentrado para perros. Allí fue capturado un hombre. Los demás operativos se llevaron a cabo en el centro de Medellín, donde dos personas fueron capturadas al momento de recibir un dinero producto de una extorsión. Desde el 17 de agosto hasta la fecha se han registrado 388 capturas y han sido incautadas cerca de 16 armas de fuego ilegales.